Hola, muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a Tele Bilbao, un día más. Hoy les vamos a presentar a una pareja de músicos. Estamos orgullosos de haber podido hablar con ellos y de que hayamos tenido una conversación de tú a tú, un poquito fuera de los grandes escenarios y de los grandes planteamientos. Verán, hoy les vamos a presentar a Miriam Cepeda. Miriam Cepeda es una chiquilla, es una artista, es nuestra organista oficial de nuestra Basílica de la Señora de Begoña. Esa música celestial que escuchamos en tantos y tantos eventos que nos reúnen allá, la produce ella, con un órgano, un órgano increíble, de los muchos que hay por Vizcaya, es que no conocemos las cosas que nos rodean. Por eso nosotros vamos allá, cuando ellos pueden, cuando ellos quieren, con nuestras cámaras para presentárselo a ustedes. Una emoción especial por saber que su nombre junto a la Basílica va a ser historia. Miriam Cepeda es la organista oficial, una chiquilla vocacionalmente próxima a la música que ha conseguido hacer su vida en torno a ella. Buenos días, señoras y señores, de nuevo estamos con amigos, estamos con músicos y en esta ocasión con alguien muy especial, a quien ustedes conocen de nombre pero no conocen personalmente. Por lo tanto, Tele Bilbao, este espacio a nuestro alrededor, se ha desplazado hasta la Basílica de Begoña para hablar con ella y con su marido. Él es viejo conocido de Tele Bilbao porque Luis Alberto, como miembro de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, ya nos acompañó en uno de nuestros programas e incluso nos ofreció alguna de sus interpretaciones con el clarinete. Buenos días, Miriam. Buenos días, Egonón. Egonón, bueno, al final hemos venido a verte porque nos encanta lo que haces, tu trabajo, y sobre todo, pues como una mujer tan joven ha sido capaz de ganar esta plaza y de llegar ahí. ¿Cómo has empezado tú a ser nuestra organista oficial? Bien, yo la verdad es que en mi familia siempre hemos vivido la música muy de cerca porque mis padres, bueno, mi padre ya falleció pero ambos eran muy amantes de la música clásica y siempre estábamos escuchando radio clásica, clásicos populares, todo lo relacionado con la música, sobre todo clásica. Así que ellos decidieron llevar a mis hermanos mayores al conservatorio y, claro, yo no iba a ser menos. Y yo heredé sus libros y me matricularon ya con... hice una preparación primero en una academia y ya con nueve años me matriculé en el conservatorio, empecé piano, terminé el grado superior y, bueno, lo seguí... O sea que se te dio muy bien, ¿no? Tú entraste allí sin saber lo que pasaba y resulta que la música es algo que tú llevabas dentro. Bueno, a ver, tiene que haber 50% de facultades y otro 50% también de trabajo, de mucho sacrificio, entre comillas. Quiero decir que mis amigas igual, el sábado a la tarde a las 6 ya estaban por la calle, por la plaza y yo pues el sábado a la tarde lo dedicaba a estudiar y salía a última hora. Claro, claro. Si me lo merecía, además. Se había cumplido con el repertorio. Entonces, ¿la primera mujer organista o no? Eres la segunda mujer organista en la Basílica. No, bien, en la Basílica sí que ha habido una mujer, Carmele Burdaín, que ha estado colaborando muchos años, cuando estaba el anterior organista oficial, digamos, con Antón Juaristi, pero así de continuo soy la primera... Vamos, según los datos que tengo, soy la primera mujer organista en la Basílica de Begoña. En continuidad. En continuidad, sí. Pero la mayoría de las veces soy yo, sí. No se me ve, porque estoy ahí arriba, pero se me oye, se me ve. Por eso estamos aquí. Claro. Para que la gente sepa esa delicia de música, quién la interpreta. ¿Y a quiénes son tus favoritos? ¿Tú eres autónoma a la hora de elegir los temas o te los imponen? Bueno, dentro de las celebraciones siempre hay prefijados unos cantos, que son para que los feligreses participen del funeral o de la misa, etc. Y luego, aparte, hay un momento, el ofertorio, algunas comuniones y sobre todo las salidas, que ahí soy yo un poco quien decide la música que interpreto. Entonces, siempre intento que sean piezas acordes un poco al estilo de este órgano, que es del siglo XIX. Entonces, siempre me decanto por compositores del XIX, César Frank, Boelman, Dubois, que es lo que mejor queda, claro. Luis Alberto, en casa no tenéis órgano, ¿no? No, no cabe. Me gustaría tener una casa en la que entrase un órgano, pero no es el caso. Pero somos unos privilegiados por doble motivo. Miriam ha vivido siempre casi enfrente de la Basílica de Begoña. Y nosotros, en nuestro momento, somos vecinos del Oyu y vivimos enfrente de la iglesia del Oyu. Casi podemos bajar al órgano nuevo del Oyu en zapatillas. Tú llevas tu clarinete debajo del brazo y eso vas al fin del mundo. Con ese voy al fin del mundo, exactamente. Oye, el nivel musical que habéis adquirido, ¿a qué obedece? ¿Por qué tantos chicos y chicas que nos ven y que estudian música en Bilbao a veces se quedan cortos, a veces se retiran? ¿Cuáles son las virtudes y los defectos que puede tener este tipo de carrera? Yo creo que hay gente que no es que no tengan afán de superación o no tengan un poder de sacrificio, sino que yo creo que es algo, bueno, está muy dicho, pero es que es algo vocacional. Yo creo que te tiene que gustar mucho para poderle dedicar todo ese tiempo. Y también, en mi caso, es muy importante que tus padres confíen en ti y te valoren la carrera musical. O sea, sepan que, oye, si le gusta y vale para ello, igual puede dedicarse a ello y vivir de ello, ¿no? Y el apoyo es fundamental y tener a los padres detrás y que te digan, eso es, y dedícale tiempo al instrumento porque es fácil abandonar, es fácil. ¿Cómo se te ocurrió meterte con un órgano tan grande, tan potente, no? Porque siempre las niñas estudiáis piano, ¿no? Claro, es que así empecé yo. Es que realmente es una relación de muy poco a poco, porque yo realmente hasta los 21 años, 22, mi vida era el piano. Yo me dedicaba principalmente a ese instrumento. Lo que pasa que, como ha dicho Alberto, al vivir tan cerca de la basílica, yo solía venir aquí a grupos, venía con mis padres el domingo a la misa de ocho, y yo el sonido del órgano, pues lo tenía presente. Lo iba oyendo cada semana y me llamaba la atención, sí. No es lo mismo, desde luego, tocar el piano que tocar el órgano, ¿no? Es que realmente no tiene nada que ver, porque la producción del sonido, el piano es una cuerda, en el órgano es aire y un tubo. Y luego, aparte, pues tienes muchos más teclados, utilizas los pies para tocar un pedaledo de 30 notas, las partituras tienen tres pentagramas, no tienen dos. Es algo físico casi, ¿no? Fíjate, es todo un ejercicio verle tocar, luego te darás cuenta de lo que te está comentando. Vamos a ir a verlo, ¿nos vas a llevar a ver el órgano de Begoña? Por supuesto. ¡Qué lujo! Pero es como si hicieras un poco gimnasia en una de esas máquinas que hay de... Sí, realmente es un deporte de élite. Tienes que estar en forma. Cuando llevas unos días sin tocar, ya primero las uñas te crecen, no te las has cortado, ya notas ahí que tienes una traba. Pasado. Pero es como andar en bici. Si has aprendido bien y le has dedicado a ti... Bueno, a ver, como andar en bici, salvando las distancias, ¿eh? Bueno, sí. Como andar en bici, Eddy Merch, por ejemplo. Al principio cuesta, pero hay que estar en forma. Si quieres dedicarte a ello... Claro. Os voy a interpretar tres secciones de tres piezas un poco diferentes entre sí, para que podáis percibir los diferentes colores del órgano, como os decía, los registros. Entonces, por ejemplo, en esta pieza de César Frank, que también fue un compositor cumbre en el romanticismo, que fue organista también en Santa Clotilde, en París, en un instrumento también de caballecol, voy a tocar un poquito del preludio, que pertenece a una obra que tiene una parte de una fuga y una variación, para que oigáis el oboe como registro solista, porque aparte de registros de lenguetería, tiene luego registros de fondos más suaves que van a hacer de acompañamiento. Entonces, tengo aquí el registro solista con el cordenuit para que empaste bien. En el primer teclado lo voy a acompañar con un registro muy suave, tengo los dos registros del pedal, y aquí voy a poner un enganche, no, los voy a quitar, perdón, para que no afecten al pedalero, y voy a hacer aquí también el tercer pentagrama del que hablaba antes, de que los organistas tenemos que sincronizar tres pentagramas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí también he utilizado el pedal de expresión, que es como un acelerador, así en lenguaje común, que hace abrir unas persianas que están aquí dentro de la caja del órgano, que albergan una serie de tubos, entonces con esto consigo yo el crescendo, porque como en un piano se consigue mediante la pulsación, en el órgano como es aire, lo hacemos mediante la apertura de estas persianas, y dándole al final más sonoridad, o cerrando la persiana, y que de esa manera el tubo queda tapado y no sale tanto sonido. ¡Gracias! 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 E incluso ha encontrado en uno de los profesores a su marido, a nuestro querido amigo Luis Alberto Requejo, que es un clarinetista excepcional de nuestra sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, le tiene en sus filas. A Luis Alberto lo conocemos, es un hombre con un gran humor, un hombre con una capacidad tremenda, una capacidad docente y de relación y de interpretación, que van ustedes a observar, puesto que ahora hacen dúo. Si me permites vamos a saludar a tu marido, a tu chico de siempre, como conocemos a Luis Alberto Requejo, pero que ya es tu marido. Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? Sí, hola, hola, sí, ahora ya soy su marido, desde hace ya casi dos años. ¿Dos años ya? Sí, sí. ¡Caramba, que no nos hemos enterado los medios de comunicación! Los artistas es que lo lleváis todo muy en secreto, ¿verdad? Bueno, fue pública la boda, ¿eh? Pero no, estuvo... Sí, después de ya siete años juntos llevábamos cuando nos casamos. Sí, entonces ya iba siendo ahora. Tú un músico también de toda la vida y con un puesto, un puestazo ahí en la Orquesta Sinfónica, que defiendes como un solo hombre, con tus conciertos particulares. ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu actualidad? ¿Qué haces, Luis Alberto? Bueno, pues lo que has dicho, es decir, trabajo en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, es un trabajo continuo, es decir, salvo el mes que estamos de vacaciones, todo el año damos un montón de conciertos, tanto en el Euskalduna como en giras o en lo que se haga, y paralelamente pues con Miriam hacemos conciertos, recitales de órgano y clarinete o recitales con piano, en el mismo Euskalduna hemos hecho también con piano, hemos estrenado obras de compositores que nos han escrito y ahí estamos. ¡Qué nivelazo! Señoras y señores, músicos bilbainos, ya los ven ustedes, que no son... que están en un pedestal, que pueden hablar con nosotros y con ustedes. Hacen dúo no solamente en matrimonio, sino hacen unos conciertos a dúo que les recomiendo firmemente. Verán ustedes qué reportaje tan bonito. La Orquesta Sinfónica de Bilbao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.